Pereza a comprar dos kilos, pero estando allá lo secuestraron, fue su enemigo con Walters, fue su enemigo era con Walters. Con su vista. Pereza a comprar dos kilos, pero estando allá lo secuestraron, fue su enemigo era con Walters, y por eso mando a sus enviados. No querían matar al gato, el terror de hambre es mentado, pero no percataron las cosas, el terror ya venía apretado. Por ahí dicen que ya no hay problema, los dos kilos ya fueron comprados. Dos, dos kilos por favor, dos, para tomar gran terror. Dos, dos kilos por favor, dos, para tomar gran terror. Muy bien, muy bien. Parasé. Con un propio corrido. En de coel en de doodertuinen. Pero no realmente. Con un nuevo corrido por no nivel de aceite. Veo. ¿Por favor? helfen las sucrulturas que ya son décimas. Soむ, no saben.